A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi arco iris, mi martirio el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio a nadie, a nadie digo ser tu compañera que vivo, que vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor y que me disloca y esclava de este amor y que me disloca no dejo en mi silencio de quererte más nunca ni a la hora de la muerte se escapará tu nombre de mi boca se escapará tu nombre de mi boca a nadie, a nadie digo ser tu compañera que vivo, que vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor y que me disloca y esclava de este amor y que me disloca no dejo en mi silencio de quererte más nunca ni a la hora de la muerte se escapará tu nombre de mi boca se escapará tu nombre de mi boca se escapará tu nombre de mi boca se escapará tu nombre de mi boca